Bienvenidos a un vídeo más, vamos a hablar de GitHub Flow, es decir, del flujo para trabajo en equipo con ramitas y tal en Git que propone la buena gente de GitHub. Es súper interesante, tiene particularidades. Exactamente, y es muy curioso porque surgió, ya hemos criticado un poquito el Git Flow, pues ellos dijeron oye, tampoco nos cierra, vamos a mejorarlo, vamos a dar una vueltecita y vamos a hacerlo. Perfecto, Rafita, cuéntame, ¿en qué se basa GitHub Flow? Este es lo bueno que puedo decir ahora en comparación con el Git es que este es muy simple. Es tan simple como que solo tiene dos ramas. Tiene la rama que es master y después ramas que van surgiendo como una feature branch o un hotfix o lo que fuera. Perfecto, es decir, ya de entrada simplificamos enormemente el flujo de trabajo y el histórico, por tanto, de nuestro repositorio porque nos quitamos de en medio esa rama develop que había antes. Entonces tenemos la rama master y de ahí ya nacen las feature branches que se van a integrar a su vez también en master, con lo cual ya no hay nada que se pueda quedar atrás en un deploy, por ejemplo, porque no se haya integrado a master de develop o porque se haya hecho un commit directamente a master y no esté en develop y al sacar una feature branch, nada de eso. Master, source of truth y a partir de ahí, cada vez que nos ponemos en trabajar, abrimos una ramita y cuéntame, ¿cómo es el flujo? Está muy curioso porque antes el flujo se basaba bastante en ramas y esto se basa en ramas y en el estado de una rama en el tiempo. Entonces tú haces tu feature branch, la pones y creas una pull request, cabe decir que es el GitHub Flow, así que está bastante acoplado a lo que debe ser el GitHub, pero que se puede aplicar en GitHub o en otras haciendo un merge request. Claro, al final le cambias el nombre, es lo mismo. Exactamente. Vale, entonces obtenemos feedback de ese pull request o merge request. Exactamente, la gente comenta, pone los approve, pone los cambios, lo que fuera y después, importante, en el flow, porque esto cambió, después de cuando ya está todo validado y tienes el approve de tus compañeros o de que nada falta, es cuando haces el deploy. Ojo, niño, esto justamente tenemos un vídeo en ConletTV de cuando vinieron a hacer una charla la gente de GitHub comentando cómo gestionar el tema de deploy y esto es de las cosas más interesantes que dijeron, y es el hecho de que lo que deployan, importante, no es master, no es una rama fija en el tiempo, master, develop, lo que sea, no. Es la feature branch, la hotfix branch o lo que sea, lo hacen para ir más seguro que lo que va a haber en master es código que funciona de verdad. O sea, master es como una fuente de verdad, pero buena buena de hierro ahí alicatada. Y la feature branch, pues quizás deployas, quizás rompes algo, entonces, porque tienen, claro, aquí lo que sí has de tener es un deploy muy rápido, pero aún un rollback mucho más rápido. Entonces, subes algo, uy, le he roto, tiras para atrás, vuelves a poner master, que va muy bien, haces tu fix, lo que fuera, y vuelves a probar a desployarlo. Exacto, a mí este tipo de flujo de trabajo me encanta muchísimo, ¿por qué? Porque se basa en tener procesos automatizados que agilicen, que en caso de error, primero, que minimicen que haya un impacto mayor en caso de error, es decir, teniendo políticas de rollout progresivo, pues primero lo pongo en Canary, que está segmentado a diversos países, que a nivel de los ingresos, en nuestra casa de aplicación, pues que falla algo en determinado país, pues no es crítico para la base de ingresos que tenemos. Perfecto, si eso va bien o va mal, rollout y ya está, aquí no se entera a nadie. Si va bien, pues a un X% y así un rollout progresivo. Entonces, con eso estamos minimizando el riesgo de que poner en producción esa feature branch pueda, digamos, suponer algo nocivo para nuestro ecosistema y el valor que aportamos al final a los usuarios. Entonces, eso minimizamos y luego, además, si por lo que sea, llegamos al 100% y eso va mal, o llegamos al X% y eso va mal, y tenemos que volver para atrás lo que decía Rafita, que ese rollback, digamos, sea lo más transparente posible. Exactamente, con un blue green deployment o con lo que fuera, se puede conseguir esto bastante rápido. Exacto. Entonces, ya si, una vez deployado, vemos que esto funciona bien, para un tiempo no hay quejas, tenemos métricas, vemos que las métricas funcionan bien, todo estándar, todo guay, es cuando se hace el merge a master y ya tenemos nuestra feature integrada en master y master como el source of truth. Exacto. Entonces, aquí, importantísimo, lo que ha comentado Rafa, master está ordenante de magnitud por encima en términos de la confianza que podamos tener en que ese commit no es solo estable a nivel de build, de que han pasado los test y tal, no, no, no. Cualquier commit de master es un commit que ha pasado ya por producción y que a nivel de stress test, si no tenemos una suite de log testing súper avanzada y tal, y vamos directo a producción, pues podemos hacerlo, podemos permitirnos ese lujo, porque lo vamos a detectar rápido, lo que sea. Exactamente. No es por test que por tu aplicación en producción. Exacto. Que no estamos diciendo que no hagas test y lo pongas en producción. Totalmente, testing de carga. Pero, exacto. Pero bueno, entonces, resumidamente, lo que hemos dicho, que daría así el dibujito y por entornos, tendríamos el entorno de desarrollo, que se hace esta feature branch o la branch de hotfix, después, si tenemos un entorno de preproducción, staging o lo que fuera, también partiría de esta feature branch, que después se integraría contra otros entornos que tuviéramos, si tenemos más entornos y tal, el stop, pero aquí. Y después, lo curioso, lo que es producción, producción pueden ser dos cosas, puede ser o la master branch o puede ser nuestra feature branch en el último proceso. Exacto, como hemos dicho, de que deployáramos la feature branch y luego la integráramos a master y finalmente deployamos master. Importante, cosas a que tener en cuenta, contras de este flujo de trabajo, que tenemos que tener a nivel de operaciones, todo esto muy afinado. Es decir, todos estos procesos de rollout, despliegue automático, los podríamos también tener con GitFlow, pero lo que aquí sí o sí acarreamos, que no teníamos en el otro, es estos entornos de preproducción por feature branch, son estos entornos de producción, estos despliegues a producción de las feature branch, todos estos procesos los tenemos que tener bien implementados y ser robustos y poder confiar en ellos, porque van a llegar a esta producción, porque van a crear N entornos, entonces esto es algo que antes que en preproducción teníamos la rama de develop siempre estable, pues no requería tanta trabajo de automatización. También todo el tema de integración continua, si la tienes es mejor, porque te da más seguridad sobre tu rama y lo bueno, también comparado con GitFlow, es que aquí estás forzado a deployar solo una feature, porque vas a feature branch, tú cuando deployas, solo deployas un cambio a la vez, por lo tanto, tú lo que ves, estas 3% de producción es una cosa, no subes 20 features de golpe y si peta una, ya no sabes que está petando y tienes que tirar las 20 para atrás. Exacto, en términos de agile o lo que fuere, pues podemos entregar valor de forma más continua, pero no porque el proceso en el caso de GitFlow, como ya discutimos, nos lo impidiera, sino porque aquí la reticencia al cambio es mucho menor, porque no hay tantas ceremonias asociadas a tiene que haber un departamento de CUA, tiene que haber no sé qué, tiene que haber no sé cuánto, entonces esto también es más mola. Exactamente, las puertas están más cerradas y puedes ir. Bastante bien, nos gusta y como recap, como resumencillo, esto, master siempre es deployable y nos da mucha confianza en master, entonces, si vamos a hacer un fitur donde partimos de master, estamos seguros que es lo que va a haber en producción, a no ser que este otro fitur deployado, pero que todo va a ir bien. Exacto. Entonces, con el continuous deployment va finísimo, va de la mano, una cosa con la otra, casi obligado, el histórico queda bastante limpio, al solo tener fitur branch, pues como muchas veces solo hay un merge y ya está, no hay más niveles. Y como curiosidad, lo que pasa ahora que se deploya fitur branches, en el 2011 creo que es cuando salió este GitHub Flow, uno de los programadores de GitHub que lo escribió un post en su blog, él no dijo que era así, él dijo que lo que se deployaba siempre era master, se hacía el código, tienes tu entorno de preproducción, sí, tú en esta rama, tienes tu integración continua, pero hasta que no hicieras en merge no se deploya producción. Esto es algo que GitHub al final no le acabó gustando, lo probaron, lo iteraron, ya lo tienen tal que así. Perfecto, pues hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos la semana que viene, martes la función, jueves, chichita, seguimos con la serie de Git Flows, y toca GitLab ahora, y toca GitLab Flow, nos vemos, suscribiros, tenéis el descuento, todo sobre Git de cero, a trabajo en equipo, hasta la semana que viene.